¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Nioh 2. Espero que este video te encuentre con muy buena salud, te entretenga y te guste. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre un like y que te suscribas se te agradece de gran manera. Aquí soy de nuevo y esta vez hice Summon a un... Oh, vamos a matar a ese cuate. Hijo de tu mamá, ahora si me la vas a apagar. Ahí está. Bien hecho, Jax. Oh, tengo mi navaja llena. Eso significa que me puedo transformar en el yokai. Oh, aquí estaba eso. No lo puedo creer. Qué cerquita estaba de volverme a llenar. Ah, pero no me llena los elixeres. Me llena toda la vida y todo menos... Pero no me llena los elixeres. Eso solo el santuario lo hace. Uy, tengo ratos de no... Darle a un... Revenant. Pobrecito. 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 ¡Ay! Tengo hachas. ¿Por qué tengo hachas? Ok. Tengo hachas. Sí. Tengo hachas. Ok, lo que quería cambiar era esto Vamos a ver ¡Ulugurum! Ese que está arriba nunca lo he visto Un cañón, que suave Tengo uno más fuerte ¿Este es más fuerte? Y por 20 la hacía porque se ve suave este Ok ¡Ulugurum! ¡Ulugurum! ¡Móvete! ¿Qué hubo? La verdad que se ayudan bastante los Estos que uno hace de summon Me siento que se me está pasando tanto Aquí vamos a regresar a ver qué hay atrás Ok, ya estaba el grandote Ahí está el yokai No, el yokai y el kolamito morado Y no me pasa que bueno Si me dio algo bueno al fin Dame algo bueno Dame algo bueno ¡Uh! Bueno Un montón de piedras al menos Aquí no estaba aquel búho El segundo Siento que este bruto me va a cubrir Me va a bloquear El señor Nobunaga No va a perdonar su traición tan... ¿Qué? Uy Sí, yo siento que el jefe está para allá atrás Pero hay varias puertas que no hemos explorado Como el principio La parte del principio no la hemos explorado ¿Regresaré hasta el principio? Yo pensé que tal vez me iba a unir de alguna manera a esto Sí, porque aquí fue donde fui a atacar a ese cuate Wow, yo creo que voy a tener que regresar hasta el principio Oh, wow Ok, qué bueno Qué bueno que regresamos Porque para allá me recuerdo viendo a esos cuates Y no ir para allá Vamos a ver qué hay aquí Oh, aquí era el principio La que votamos al principio Vamos a tener que ir a chequear también porque Vamos a ver qué Ok, ahí era donde estaba el búho, ¿verdad? Sí, porque ahí estaba ese coate Pero yo voy a tener que regresar por acá Vamos a ver qué hay aquí primero Vean esto, vean esto Este arma es fuego Uy, cabrón Vean esto Este arma está increíble Oh, aquí escucho un ca... Eh, bien teco damita Qué raro, no hay nada acá Bien, vamos a regresar entonces Aquí había un enemigo que salía del piso, me recuerdo No, me equivoco Ahí está Aquí hubo Sí, yo estoy Uno por uno Ahí está el sol Y no le hemos dado para allá El sol y el búho Ahora ya sé que lo único que tengo que hacer Es destruir El... El... La cosa roja No te voy a tirar, no te voy a tirar No te voy a tirar Hijo de tu mamá Te dije que no te tiras Voy a tirarle desde acá, pues No le pegó Lo tiré hasta allá Por gusto Duro con él, duro con él Ya, Mero Ya lo tienes Ya lo tienes Wow Sigue agarrando vida ese cuate Bien hecho Vente para acá, pues No ¿Qué vas a hacer? Ok, ahí viene Viene, 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 viene Y lo vienen siguiendo Vamos a matar a estos Revenants Que están aquí Bien hecho Ok, quiero ver algo Uy, no, que estoy haciendo Quiero ver What, ¿me madrugó? ¿Me madrugó? Yo pensé que con ese ataque no me podían madrugar Ok Eso de aquí Tenemos que saltar Pero Vamos a hacerlo Bien hecho Voy a tener que ir a matar a ese cuate Primero que está en la subidita Oh, sí El fuego se alumbra ahí Tengo que apurar Voy a correr Voy a correr Ok ¡MATALO! ¡Uh! Tengo que subir ¿Cómo lo voy a hacer para subir allá? ¡Oh! Ahí escucho un Kodamita ¡Oh! Aquí abajito está el Kodamita Ok, ok Ahí no pega el sol, entonces ¡El sol! ¡Ah! Sí pega ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡UhaahKeejil! ¡Uhaapp! ¡Levántate, levántate! ¿Qué pasó con mi... Mi mano derecha? ¡What?! ¡Levántate, movete! ¡Ya casi valgo! ¡Uy! ¡Toma, mata uno, mata uno! ¡Hijo de tu madre! ¡No se muere ni uno de los dos! Ese aire estuvo demasiado mal Para quedarme Sí, la hice muy mal La hice muy mal Tengo que ir Sí, la regué, la verdad ¡Ah! ¡Qué coraje, qué coraje! ¡No! ¡Ah! Sí, me pone demasiado pesado Y lo raro está que ya le subí hasta la fregada Al pesor Aunque no combine nada Vamos a tener que usar lo que sea Este casco feo no me gusta ¿De cuál es esta? ¿Cintura de gobernador? Ah, entonces mejor le pongo El traje de gobernador ¡Oh, este no era! ¡Sí, es el mismo! ¿Cintura de qué, gobernador? ¡Qué coraje! ¿De maestro arquero? ¿Saben qué vamos a poner de exorcista? Ah, pero está bajísimas Ay, de nada Sí, yo terminé poniéndome lo mismo Porque no tengo tiempo Ahorita Quiero regresar a agarrar mi Quiero avanzar Seguir avanzando Y esto me tarda mucho Mala fregada ¿Para dónde era? ¿O era para allá? Hay que ver Voy a tener que pelear contra este De cuatro patas, ¿verdad? ¿O es para acá? Vamos a ver ¿Cuál de este lugar es mi día más cerca? No, aquí no es ¡Oh! ¡Oh! Podemos pasar por arriba Por arriba Por acá es Que hay que hacerlo No, aquí no es Este cuate ya se me va a morir ¡Oh, cuata! ¿Para dónde es que Vamos a ver No, no, no ¿Aquí vamos de regreso? ¿What? ¡De regreso! Ay, no La fregues Ya me confundí Entonces no es para acá O era para acá No, aquí era donde estaba El Ay, ay, ay Qué coraje me da Bueno, acá estamos ya bien cerca Vamos a Vamos por el otro lado Vamos a ver ¿Quién me tiró bomba? 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 Wow, y luego ya está Eso otro Ya me lo van a meter Todo por bruto Corre, corre, corre Hijo de tu madre Y después de que no puedo Llegar allá Ay, ay, ay Ya valí Ya valí otra vez Uy Te pregunto ¿Qué hacen esos ataques? ¿Me roban algo? ¿Otra vez? Wow, son dos veces ¿Será que vuelve a aparecer? ¿Será que aparece una más? ¿Qué hacen? ¿Te primero de las dos? ¿Qué hacen? No lo de las dos ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Date la vuelta! ¡Eso! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Que vengan para acá! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Be�nagua! ¡Baー! ¡Smamos! ¡¿Qué?! ¡Guau! ¿Cómo la go para llegar a entre ustedes? Uy, descarado En cuanto te agarre te voy a matar Ahí está Es intimidante, ¿eh? Pelear con la luz roja encima de uno Y esa música Vamos a ver, vamos a tocar la damita Y me recuerdo cuando venía para acá Me topé con una parte Donde tampoco he ido Y a lo lejos vi dos Dos de esos que parecen Smegles Estaban Comiendo algo que estaba enterrado No sé qué hay Ya no hay nada más Aquí a dónde ir Ok, aquí cae Ok Florar bien el área Ah, ok Esto es todo entonces Su albuo Uno nunca lo puede alcanzar Y escuché algo O creí que tal vez escuché un Kodama Otro no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ajá, ahí abajo. Ahí están. Ven, ya lo ven. Uy, es que soy una bestia. Ok. ¿Cómo te llamas? Ramón Diego. Puro nombre de telenovela. Ah, no tengo bombas. Ok. Ok. Rápido. Aquí en la aldea de los Ohio. No veas hacia atrás. Hicieron cuenta. También hay otra cosa que me... Ay, ay, ay. Oh, ahí está Mumio. No, 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 no. Pero también había otra. Donde estaba el águila. Acá había un templo. Y ese templo se me... Hay un altar. Ok, vamos acá primero porque está cerquita. Ay, Mumio, cómo me tardé en llegar. Te tardaste, dice. Pensé que te habías muerto en el camino. ¿Viste esos ojos rojos? Como pájaros. Mantente alerta, dice. Y toma esto. Mumio se ve cabrona. Tienes la campana de arcilla de atracción. ¿Qué es eso? Si ves esos jarros brillantes, úsalos, dice. Nadie más los va a usar. Deberías irte ya. Mira, ya ves, vea que toca Chiro y los demás están correctos. Están bien. Yo te voy a seguir, dice. ¿Qué es? Anda. ¿Estás buscando algo? Lamento decepcionarte. Ja, ja, ja. Eso, Mumio. Wow. Qué extraño este lugar. Sí, pero se nos... Hay como un templo y no llegamos al templo. Ah, y lo peor es que si toco ese... Voy a comenzar a todos los enemigos de nuevo. Yo creo que no voy a tocar ese... Ok, entonces, bueno, pues... Vámonos, Ramón Diego, vente. Ramón Diego. Vamos a buscar dónde estaba el águila. Ja, no me recuerdo si... Oh, sí, 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 aquí para... A la derecha está el águila. Wow, qué cabrón me estoy devolviendo. Y ahí está el... El templo... Yeah, y ahí está. No. No. ¡Uy! ¡No! Bien hecho, Ramón Diego Bien hecho Casi me mata este canalla Ok El bruto está yendo para el otro lado Por allá ya le di Vamos a ver que hay arriba Uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¡Pero dale, Eddy! ¡No! 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 ¡Casi me matan! Estuve tan cerca de morir ¡Uy! Le debería dar vida a este cuate Nada por aquí Nada por allá ¿Ese cuate que está viendo? Yo creo que sí Hay un Kodama, ya lo vi Oh, esto era todo Ok Yo pensé que aquí Iba a haber un altar Incluso pensé que aquí era la pelea Del mero jefe Adentro hay un Kodama parece Oh, ¿está debajo? ¿Dónde está? Ah, ya te vi Bien, yo creo que entonces ya nos podemos ir con Mumio Aquí en donde estaba el La olla ¿Y qué pasó con la olla? Yo no la usé ¿De verdad qué pasó con la olla? ¿De verdad qué pasó con la olla? Vamos a ver Vamos a ver que hay un poquito más allá Ah, aquí estaban los ojos rojos la otra vez también Sí, porque aquí está esto Ya me vió este cuate Lo dejaste decir sin matar, cabrón Hijo de tu madre No, no, no Y me había olvidado cuántos ataques tengo para el El bajo Ok, ese muro es con Mumio entonces ¿Dónde estaba Mumio? Ahora estoy medio perdido la verdad Ah, ok, ahí está Mumio Vamos a darle a este Y que me venga matando No, no, eso sí fue un colmo No, no Eso sí fue un colmo Bien, vámonos Este nivel Está grandísimo Oh, al fin Wow, cuánto me tardé en llegar a este